La forma más efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias que como veis tenéis el botón debajo del vídeo ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga Pues sí que está malito ¿Qué es esto? ¿Pero qué me está ocurriendo? Este juego y sus bugs, tío ¿Qué coño? Tú también lo ves ¿Qué es lo que tiene? O sea, cuando estás poniendo se vuelve rojo En fin, yo ya no me cuestiono nada de este juego Mira, ya sé para dónde se hace respawn A la ventana Se ha encargado Meten el Elite Alive y se cargan el Elite Thunderbird Esto es así ¿Pero cómo lo hace? Ese puede ser Madre mía Tiene gente sola Por tu lado Y ahora yo miro por aquí A ver si alguno se asusta Muerta knock ¿Alguno más? ¿Fuera? No tengo ni idea Escucho gente Pero No sé si es el Jagger No sé Que se puede hacer respawn Desde dos ángulos, tío Me parece una barbaridad Tres, tres, tres Si puede, tres Hay otra ventana Otro abajo, tío Con una Cali, tío Tienen cámaras, cabrones Nosotros debajo una cámara Cin, cinco Te piqué la de Thunder Me pide el tiempo Me pide un rejón Injul, injul, injul Uno te vio por la puerta Cuidado Vale, me piro Ay, coño Que aquí no está al punto ¿Tienes info? Recepción está limpio Vale A ver si me puedo curar Eh, entra otro El back Por el P5 La Sofía, perdón A por el P5 Con mis A por el sitio Por la puerta del P5 ¿No se está tú? Uh, casi le da ahí P5 agachada Se la come, estánden No mira pa' ti No mira pa' ti Coño, me lo tenía No se abro el techo Para las sedas Es que es buena info Coño, me asustó Mira, que haya entrado por esa puerta Es buena info para la siguiente bomba Es una bomba Pírese de bomba Si no tiene sed Hay un drone al lado Jeda, rompalo Está justo encima de... Se va a dropear Me pudo wallbanear desde aquí, tío. Están escaleras. Vuelve a la puerta del pin 5, eh. Como te avise, dispara a la puerta, amigo. ¿Dónde está la puerta? Ya. Pin 5. Dale. No la baila a mí, tío. Está tocada. Está bien. Slow. No le da tiempo a subir por ese. Se me ha oído, tío. Es que no se por que lo hago. Esta vez no, ¿no? No, es que soy retrasado, me están pinando y todo. Me están pinando y todo y lo sabía. Es que no sé muy bien qué hago. No pienso que la gente es sorda o gilipollas. Rushell. Ella está ahí. aquí en pin 4. Se comió el capcan de arriba. Un padron anda aquí fuera. Me descojono. Uno me atrepa de arriba del todo. Una rama en pin 4. Espérate a los Guus. Hay otro detrás. No, con Anthony 2. Se los carga desde arriba, creo. Otro más. No, no, no. Por pin... El Guus ya está en pin 4. Al brazo, al brazo, al brazo. Dispara así al brazo. Aguanta, le pilla al Sora a la espalda. Otro está arriba. No, pero acuchillando y ya está. Nada, madre mía. Claro, pero... Tío, los tienes que ponerlo. Qué ridículo. De vez en cuando está bien, ¿no? Conectar un poco. Y con el XD Fan y el R6 Mobile, ¿qué pasa? El R6 Mobile, no sé. El XD Fan, que... Cuando salga lo jugaremos. No sé dónde poner las cartas. La puerta doble de... Que está por amarillas me ha gustado, ¿no? Está aquí. Esto me ha gustado. Y el Final me está gustando mucho. Es que está muy guapo el juego, ¿eh? Mola bastante. Me he hecho el run out de aquí. Vale, hay gente en el otro punto, ¿eh? Me va a matar. Vale. Las mitad de vida en el garaje. En lanchas. Muerto el de lanchas. Queda el Monty solo. Queda el Monty solo. ¡Ay, que arde! Me llevo a caer de botón. Si tienes escudos... O sea, si tienes Goyos... ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo has dado? Puto Trochet con chatos. Es que estoy ya... A ver. Han reforzado solo la de un lado. Habría que coger... Mirad, hay que coger donde tienes el drone, Trochet. Si cogemos esa sala... Es esa, ¿no? Creo. En el momento que tengamos esa sala... Podemos brichear y plantar. Sí, pero has acogido a la Jhin. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado con el pasillo, nada más. A ver. Hombre, Jhin es verdad que es la polla para coger esa sala, ¿eh? Para las trans. Sí, sí. Muy bien pensado. Vale. No hay que abrir. Se lo ha negado, denme un segundo. No hay una cara. Me ha metido una peli. C4. Vale, Kirin, pues métete atrás. Ayúdala, Kirin. Puedo brichear del tir, ¿eh? Vale. Te vienes para acá sola y... Coño, mi madre. Me equivoqué. Estás dando vueltas, ¿por qué no? Que cae en una... Que cae en una... Recógelo. Buah. Buah. La que te acabo de salvar la espalda, amigo. El virgen de él. Lo bueno. Voy a plantar, ¿vale? Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Ahí está. Perfecto. Planto. Esto es flash a punto, planta. Esta estrada es tan genial. Me gusta. Y ahora, desde fuera. Si tenemos cuidado con la espalda. Otro tres, otro tres. Otro tres, otro tres. Habría... Tendría que haber a alguien en ese pasillo también. Yo creo. Vaya posse de mierda estaba. Me acabo de dar cuenta. Me pusieron a haber matado. Me subo. No, no. Conmigo, eh. Al final del pasillo. Ahora si. Lo pique. ¡Ah, coño! Que... ¡Joder! Creí que eso era un pasillo. Tu ves el mapa, tío. Ahora si. Muy coca vieja. Estamos de la pantalla. ¿Me subo a mi interno? La voy a anotar, yo creo, mira, porque es muy sencillota la strat, eh. Me lo voy a anotar porque yo creo que puedo grabármela yo solo y subirla, eh. Eso seguro que va a gustar. ¿A dónde pongo las cosas? No, no, está abajo. Con un... Hay uno por aquí arriba, eh, que ha disparado el blitz, pero... Tengo el jacal. ¿Podemos abrir atrás? Sí, unas huellas amarillas aquí delante mío, eh. A eso lo escuché correr yo. Va con ustedes. Voy. Muerto. Creo que el punto está por aquí. No estoy 100% seguro. Ahora te digo, dame un segundo. El punto es en recepción, debojo a recepción. Vale, ya sé dónde está el punto stack. No, no, no. Ok. No, 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 no. No, 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 no. Oye muchachos. Está en barcos ahí, ante tuya. ¿El Defo dónde está? Ahí hay una puerta doble. Y amarilla. Sin la cámara, eh. Tienen dos, cuidado, eh. Ah, coño. Creí que eso era la calle. Es que tomes el puto. Ahí me mató a mí, tío. Llevo toda la ronda ahí. Me pienso que eso es la calle, tío. Madre mía, habla en Swahili. No aparece en este de arriba. No, no, no está ahí. Oh, no está ahí. Pues bricheamos la del medio el otro día. La que bricheamos el otro día es esta, ¿no? Aquí, donde me dio al P5, tío. Que también era buena, aquí. P5H. Hostia, tiene buen vertical este punto también, eh. De hecho, todo el techo es vertical. Pues bricheamos este. Hay hatch sin reforzar. Madre mía, tío. Más grande el mapa por fuera que por dentro, eh. Ya, eh. Estoy más perdido. A ver. Por aquí. A ver, ¿por dónde bricheamos? Estoy perdido ahí también. Estoy ahí en el medio. No puedo hacer aquí rápido. No puedo hacer aquí rápido, por punto. Aquí también las flores. ¿Dónde? Ah, tienen... ¿Tiene Pem, la Osa? Sí, yo tengo, yo tengo. Estoy ya. Estoy vuelto para acá. Hostia, cuidado. Esto es un... Uy, va. Perdón. Ja. Dale ahí a la... Cuidado que está el Doge aquí. Tú tienes Q2 aquí, por favor. P5 también. ¿Es un Bandit o un Kaid? Pues tiene pinta de Kaid. Si lo has tirado... Es Bandit, tío. No sé cómo has tirado las pranks. Pues nada. No, la meto tuyo. Meto flores. Meto flores, meto flores. No, 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 no. Ahí, no, no, no. Ahí, ahí, ahí. Si, si. Si, si. Si, 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 si, si. Bandit es arriba, eh. El Bandit es arriba. Si, si, si. Si, si. Se está curando en hielo. Muerto. No, y me matan, tío. Está injurious. Se va a curar, tío. El Bandit está en fin. Ahí la de derecha. Lo matas, lo matas. Está mirando al chino. El puto Dock se habrá curado en yellow. Me mata, tío. Qué desastre, tío. Con una vez vale, trombolo. Va a entrar en el sorteo. Oh, my God. Tío, esa cámara ahí. Está curándose el Dock. Derecha, 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 derecha. 15秒. Misato's team se ha matado. Está bien. Cabrón, como fallas una PEM con un panty pineado. Aquí te puedes subir con el drone. Otra vez aquí, eh. Ah, derribado. O en la misma zona. Otra vez en el mismo punto, eh. Sí. Vale, se me despertó. Eh, nos llamamos Breacher. Pillo Breacher, pilla el PEM. PEM, 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 PEM. A ver si está haciendo esta buggea. Hay que ir ahí, al PIN 2. Vale. Si me toca lo del sorteo y no estoy conect, ¿se lo das a otro? No, os contacto por susurro, ¿vale? Si no estáis conectados os hablo por susurro, no os preocupéis. Nada. Un bricheo que nos está quemando ni nada. Capcan, ¿vale? Al probarse. ¿Cómo he fallado eso, hermano? Hay uno en PIN, en el fondo, para el babycheats, para tu vertical. Ahí tiene una booster. Mal. Ahí hay uno. Me subió uno, tío. Pitaréis uno arriba y hay vertical. Cuidado. No tiene ángulo también por ahí. Tío, había el RUT tocado. Qué puta, tío. Qué puta, tío. Nos piqué otra vez maestro, coño. Creo que voy atrás, eh. Capitán se va a meter. Capitán se metió en bomba. Capitán está en bomba. Hay uno mirando cámara. ¿Planto, vale? Quiero llorar. Maestro tocado. Puedes plantar. Está ahí con el capitán. Nada, tío. Joder. No se le sabe si es de arriba. ¡Canizal! Hay una osa afuera, eh. Está uno en equipado. Muchas gracias, tío, por la sub. ¿Tiene que habéis participado en el sorteo? Puntale, está aquí de espaldas a ti, eh. El doc. Me puse antes. Se revive. Qué estrés, tío. Mira, si tú ves lo que acaba haciendo, es el capitán. Madre de mi vida bendita. ¿Quién se va al chaval? Vivió al maestro droneando, tío, el capitán. Y se le veía, yo qué sé, desde el hombro para atrás. Al maestro. Pegado a él, eh. Pegado a él. Le apuntó, le falló las treinta y pico balas del arma, tío. Al tío droneando. Que no se le veía el cuerpo entero, pero se le veía muchísimo cuerpo. Muchísimo. Y no estaba ni a tres metros, tío. Pongo... Un escudo aquí. Para jugar escudo. Una hela. Una hela ahí en la brecha. Esto no sé si hacer aquí... Ábreme aquí con la escopeta. El suelo. Un poquito. Hay suelo también. Aquí un poquito más. Ahí está bien, ahí está bien. Estaba en tu directo de YouTube y estás haciendo gemidos. ¿Qué está pasando aquí? Las cartas, las cartas. Yo quiero jugar aquí dentro. Quiero jugar aquí dentro. Con esto reforzado. Y la derecha abierta. Aquí arriba yo creo que se pueden hacer cosas guapas. Mira, 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 mira. Ahí tengo ahí ángulo. Me pongo ahí una... Me pongo una hela aquí. Juego aquí to chill. Puedo jugar cubriendo esta zona y cubriendo la derecha. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Hablando de la cámara, tiene una mancha aquí. Tengo una peña conmigo en pin 2. Creo. Está adentro, eh, chicos. Ya era inside. ¿Muerta? No puede ser, tío. Otra vez hace una triple ese señor. Tío, no puede ser. Tío, no puede ser. No puede ser. Por donde está el esdeche. Por esta puerta. O sea, esa que ha disparado no. La otra. Sí, sí, la de atrás. Más. Han detectado la bomba pero no hizo ningún drone, tío. Entonces se ha borrado aquí. Cero pepos, Liri. Cero pepos, Liri. Música Vamos a verse. O sea, ya está a gran pesar de la bomba. Tirta. RAA. ¡Suscríbete!